Están buscando a otra joven llamada Yolanda Martínez Cadena. No se sabe nada de ella desde el 31 de marzo. Ese día Yolanda, quien es madre de una niña, salió de la casa de su padre para entregar una solicitud de trabajo a unas 18 millas de ahí, pero nunca regresó. Su padre ha expresado que lo que más le duele es la versión que le ha dado la Fiscalía de Nuevo León, que mantiene la versión de que ella se fue de manera voluntaria y por eso no hicieron ningún rastreo hasta este momento. Lo vamos a escuchar. De alguna manera empecé solo, ya me están poniendo atención todos y pues gracias a Dios me siento más tranquilo de que están haciendo la busca mucho personal. ¿Qué le diría al gobernador? Pues que me atienda si se puede porque necesito hablar con él a ver que haya otras estrategias que me ayuden a encontrar a mi hija. Obviamente el caso de Deban y Escobar también ha alertado a muchísimas personas para que las empiecen a buscar si antes no les hacían caso las autoridades. Según el Registro Nacional de Desaparecidos, desde que empezó el 2022, 48 mujeres han desaparecido en este estado de Nuevo León, en México. Muchas otras, como Deban y han sido encontradas sin vida.